Hoy se está celebrando la COP28 en Dubái. Es distópico lo que estamos viviendo, que la COP28 se celebre en Dubái, presidida por los magnates de los combustibles fósiles en un mundo que reclama la vida, la defensa de la tierra, como dicen el profesor Ferraglioli y la profesora Monge, y, desde luego, los derechos ecológicos y ambientales y los derechos a la vida y a luchar contra la emergencia climática. Pero estoy segura de que nuestra ciudadanía requiere y reclama, por ejemplo, una Asamblea Ciudadana sobre el clima. Y estoy absolutamente segura de que sería un objeto, no solo por los encuentros que tengo con los jóvenes climáticos, estuvimos este sábado con las cinco grandes asociaciones ecologistas de nuestro país, porque creo que sí que hay vocación de participación democrática en un sentido, digamos, ex novo.